familias que viven en la comunidad mapuche pedro painen en el sector malalgue de la comuna de teoro smith denunciaron que pese a sus innumerables peticiones a la municipalidad no realizan la mantención de un camino que permite el ingreso a sus casas los residentes del lugar señalaron que desde el año 2019 están esperando que arreglen el camino la verdad las cosas que hacen cuatro años que no se le hace un mantenimiento ordenado por la controlaría a este camino este camino en primer lugar en el plano de cuando se hizo la mensura figura como camino público pero la resolución de la controlaría ordena de que la mantención la tiene que hacer el municipio de teoro smith lo cual no ha ocurrido después del mes me dijeron que tenía que podar los árboles para poder ingresar los camiones después que mandé podamos los árboles me hicieron correr el cerco un metro hacia adentro volví a correr el cerco después no me dieron fecha pasaron los meses y volví a ir el 20 de agosto del 2020 a pedir lo mismo hasta el momento la semana pasada ya me dijeron que tenía que esperar tres semanas más lo cual tengo unos papeles aquí firmado con hasta con la firma de el alcalde ahí y todavía no me llega la solicitud ni una ayuda nada los vecinos ante la necesidad de que el camino esté en mejores condiciones con su dinero debieron en una oportunidad a rendar maquinaria en la zona viven adultos mayores algunos de ellos enfermos los integrantes de la comunidad mapuche pedro painén también dijeron que no han recibido ayuda del estado durante la pandemia nosotros tenía que llegar una ayuda social lo cual nunca llegó ni la caja de mercadería que dio la money nivel la del gobierno y dónde están esas cosas y la ayuda que tanto promete la ayuda con nadie nada la ayuda de del alcalde nada la ayuda del del gobierno nada digamos los bonos que dieron a mí no me dieron bonos ningún bono recibido el gobierno la mercadería tampoco recibí estoy sin camino tengo que andar con un palito apuntándome y buscando que gente que me ven a encontrar afuera para poder salir por el camino para poder yo hacer mis cosas las familias de la comunidad pedro painén en el sector malalgue de teodoro smith junto con reiterar su molestia y petición para que les arreglen el camino antes que comiencen las lluvias también pidieron a las autoridades municipales aclarar a quien le están entregando camiones con ripio para arreglar caminos